... Se bajó el presidente, entonces se está saludando también la primera dama de los Estados Unidos. Este es un momento muy histórico porque están ingresando por la alfombra roja, por Avenida Moneda, la puerta principal del Palacio Presidencial y es recibido por su par chileno Sebastián Piñera y también por Cecilia Morel. Recibe los saludos. Ahí vemos que hay conversaciones cruzadas y ya se dispone entonces a ingresar Catalina por la alfombra roja para recibir los honores. Están dispuestos obviamente las posiciones, está el encargado protocolo de la moneda indicando cómo tienen que hacer el ingreso por la alfombra roja, ahí les están explicando, ustedes pueden ver. Y ese es el momento del ingreso. Un metro ochenta y cinco centímetros mide Barack Obama, se puede ver, por supuesto, su señora mide un metro ochenta. O sea, la diferencia es notable también con el matanario. Comienza la entonación del himno de los Estados Unidos. Se cierran las puestas del Palacio. Comienza la entonación del time. La noce. La suscripción de su fuerte alfombra. La flecola de este equipo. Ahora comienza el himno de Chile Retira la mano sobre sus pechos Tanto Baraco Bamba como Michelle Y es el turno del himno nacional Hace 21 años que un presidente de Estados Unidos No venía a una reunión bilateral Una visita oficial Desde George Bush Paddle claramente En el año 1990 Y es el turno del himno 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 Al fondo ingresaron las hijas Se abre expuestamente la puerta del palacio Para el ingreso De parte de la comitiva del presidente de los Estados Unidos Ahora reciben los honores Y comienzan nuevamente a caminar Por la alfombra roja Se ubican ellos dos En la parte delantera Y las señoras Se quedan El turno del himno Gracias. Ahí están los honores que le rinden entonces carabineros, la guardia presidencial, la guardia de palacio. Y comienzan las primeras damas también a avanzar por la alfombra roja. Conversando de manera muy distendida, con un semblante muy contento Cecilia Morel. Lo mismo Michelle Obama. El presidente le hace gestos a su familia, a sus hijos que están apostados en la zona superior izquierda de la pantalla. Allá se acercan los hijos. Van a saludar también. Claro, los van a saludar también, se los van a presentar. Esta es una situación que quizás no está dentro del protocolo. Yo creo que para nada incluido en el protocolo. No, es decir, el presidente levantó el brazo izquierdo y comenzó a llamarlos de manera muy informal, digamos. Mientras vemos, ahí conversan de manera muy amena. José, ahora hay una... Y también levanta sus manos en señas a la prensa que está apostada en esa parte donde se puede ver de manera frontal. Exacto. Se supone que esta foto protocolar, y me imagino que se va a repetir también, el saludo al menos, es en el salón Montvaras, para luego pasar al salón azul donde empiezan las reuniones bilaterales. Las niñitas, Malia y Sancho, tú nos comentabas, entraron por otra parte. Se entraron por la puerta principal del palacio en momentos en que estaban ellos parados en la alfombra roja. Se abrió escuetamente. Está hablando el presidente. Gracias por la bienvenida a Chile. Gracias por la bienvenida a Chile. Y ahí se ubican, junto a sus señoras, para poder ver el saludo. La cámara. Imagínense la cantidad de gráficos que ustedes no alcanzan a ver, pero aquí la cantidad de personas que están trabajando acá es impresionante. Cuando vemos a las primeras damas se van a dirigir hacia otro sector. Los presidentes ya subieron entonces al salón Montvaras, donde con la bandera presidencial y también con la bandera de los Estados Unidos, van a tomarse fotografías y establecer los saludos protocolares correspondientes. El saludo protocolar, para ser más preciso, así se llama esa parte.